Última hora en Noticias Caracol. Siete en punto de la noche. Mucha atención en una entrevista con Noticias Caracol. El fiscal Eduardo Montalegre confirmó hoy que más de 100 órdenes de captura contra el jefe máximo de las FARC, Timo León Jiménez Arias Timochenco, están suspendidas actualmente. ¿Cuál es la razón? Aquí las respuestas que le entregó a nuestro director Juan Roberto Vargas. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. ¿Qué sabe la fiscalía sobre Timochenco? Mire, en el mes de diciembre de 2014, el presidente de la República me envió una comunicación donde decía que Timochenco había sido reconocido como representante legal y negociador oficial en las negociaciones de La Habana. Pero hay un hecho político importante. Lo interrumpo, es una bomba. Es decir, ¿el máximo jefe de las FARC es hoy negociador formal de las FARC? Sí, ya hay una resolución del presidente de la República con ese reconocimiento. En el mes de diciembre me enviaron a la Fiscalía General de la Nación el reconocimiento como representante de las FARC oficialmente en las negociaciones y la consecuencia inmediata... ¿Qué implica eso? La suspensión de todas las órdenes de captura que existen contra Timochenco. En el mes de diciembre, creo que el 22, 23 de diciembre, no recuerdo la fecha exacta, se suspendieron más de 100 órdenes de captura contra Timochenco por parte de la Fiscalía General de la Nación y además están en suspenso cualquier orden de captura que se produzca contra Timochenco. Basado en esa resolución del presidente, si el señor Timochenco está hoy en Colombia o en algún lado, un policía o un militar lo encuentra, él dice yo soy negociador de las FARC, no me puede capturar. Sí lo puede capturar, porque la suspensión de las órdenes de captura operan fundamentalmente en el sitio donde se haga la negociación. Claro, pero si ese encuentro... La negociación está en La Habana. Sí, pero si él, por ejemplo, está en Bogotá y dice estoy, y el gobierno lo avala, estoy en una misión dentro de los procesos de paz, no se puede capturar. ¿Podría ir al Congreso Timochenco? Si viene amparado en una autorización del presidente en el marco de las negociaciones, estaría autorizado legalmente para ir al Congreso y no podríamos ejecutar las órdenes de captura. ¿Nos recuerda, señor fiscal, desde cuándo está vigente esta decisión? Está vigente desde el 22 de diciembre de 2014. Seguimos ahora con más detalles de la entrevista exclusiva al fiscal general Eduardo Montealegre. Nuestro director Juan Roberto Vargas le preguntó sobre la colaboración con la justicia de la exdirectora de la Edad María del Pilar Hurtado y lo que viene en el proceso contra Luis Alfonso Hoyos. ¿Qué va a pasar con María del Pilar Hurtado? María del Pilar Hurtado ya inició un proceso preliminar de colaboración. Ella le está contando al fiscal que lleva el caso cuáles serían los hechos sobre los cuales ella puede colaborar. Y la fiscalía valora si esos hechos son relevantes o no para concederle beneficios, estamos en esa etapa. Hay un gran ánimo de colaboración con la justicia por parte de María del Pilar Hurtado. Se ha hablado mucho sobre Luis Alfonso Hoyos, el hombre de la campaña del Centro Democrático, la pasada campaña presidencial. ¿Qué va a pasar con el señor Hoyos en las próximas horas? Por estos hechos ya fue condenado el hacker a 10 años de prisión. Luego ya hay un juez que avala la responsabilidad del señor hacker. A Luis Alfonso Hoyos la imputación que va a presentar la Fiscalía General de la Nación el día martes se fundamenta en que él financió estas actividades indebidas del hacker porque al hacker Luis Alfonso Hoyos le entregó un dinero para que reobtuviera este tipo de información de órganos de inteligencia y eso es una actividad ilícita y por eso se le va a imputar como determinador, es decir, una especie de autor intelectual de muchas de las actividades delictivas del hacker. ¿Autor intelectual y financiador? Sí, señor. Dijo también el expresidente en Estados Unidos que a propósito y a raíz de todo esto usted desfigura la democracia, incluso usted pidió protección internacional para la gente de su partido y que lo siga él. Es que las condenas que se han proferido en contra de personas de su partido no las ha proferido la Fiscalía General de la Nación, las condenas contra Bernardo Moreno, contra María del Pilar Hurtado por el caso de la chuzada, las condenas contra... Pero la Fiscalía acusó. Acusó y acusaciones que venían antes de que yo fuera Fiscal General de la Nación, venían las investigaciones, lo que ya venía contundiendo y yo impulsé las investigaciones y respaldé las posiciones anteriores de la Fiscalía General de la Nación. Luego, esto no ha sido un tema mío, es un tema institucional, pero las grandes decisiones siempre las toma la Corte Suprema de Justicia o los tribunales competentes, no el Fiscal General de la Nación. Y volvemos con más de la entrevista del Fiscal General Eduardo Montealegre. Ahora responde si está de acuerdo o no con la amnistía e indulto para los guerrilleros. ¿Indulto y amnistía para los guerrilleros? Sí, señor. La Ley 418... Para todos. ...aprobada por el Congreso permite la concepción de amnistías e indultos para desmovilizados de un proceso de paz por el delito de rebelión. Pero eso podría incluir secuestro y narcotráfico. En este momento... Si el proyecto pasa. En este momento no, pero el Congreso sí podría ampliar el marco de la conexidad. En última edición, esta noche vean la entrevista completa con el Fiscal General Eduardo Montealegre. Y escuchen la mañana a las 6 de la tarde en Blu Radio. Esta noche, gran exclusiva. Última edición. El Fiscal de la Nación, Eduardo Montealegre. En una entrevista reveladora. El máximo jefe de las Farc es hoy negociador formal de las Farc. Sí, ya hay una resolución del presidente de la República. ¿Qué va a pasar con María del Pilar Hurtado? Ya inició un proceso preliminar de colaboración.